Amor Imposible Amor Imposible Amor Imposible Ingrata que por tu causa me han hecho perder la calma Y siento que me devolví, me devolví, me devolví, ahorita ya te quedas ingrata Ingrata frente a querida, compañera de mi suerte Ingrata frente a querida, compañera de mi suerte Porque quieres dar la muerte a quien por vida la vida Porque quieres dar la muerte a quien por vida la vida La muerte a quien por vida la vida Gracias por ver el video